Porque bajas la mirada y no me quieres mirar Y no me quieres mirar, porque bajas la mirada Porque no me dices nada, al verme junto a tu altar Porque no me dices nada, al verme junto a tu altar Mírame, yo ya soy el re que es mío, y te prometo cambiar Pero mi haberla un frío, no me niegue tu mirar No me abandone Rocío, aunque me falte la fe Aunque me falte la fe, no me abandone Rocío Aunque me falte la fe Mírame, yo ya estoy arrepentido, y te prometo cambiar Pero mi haberla un frío, no me niegue tu mirar Mírame, yo ya estoy arrepentido, y te prometo cambiar Mírame, yo ya estoy arrepentido, y te prometo cambiar Pero mi haberla un frío, no me niegue tu mirar Yo te prometo señora, que si me das tu perdón Que si me das tu perdón Yo te prometo señora, que si me das tu perdón Yo te prometo señora, que si me das tu perdón Que si me das tu perdón Rocío, a todas horas, de nuevo voy a ser yo Rocío, a todas horas, de nuevo voy a ser yo Mírame, yo ya estoy arrepentido, y te prometo cambiar Pero mi haberla un frío, no me niegue tu mirar